¿Qué tal? Me llamo Julio Andrés y soy el director y cofundador de Maybe, una plataforma de educación sexual y bienestar. La vida sexual de una persona tiene que venir a base del autoconocimiento. A partir de que sabes perfectamente cómo son las cosas que van a pasar, podrás tomar mejores decisiones. La comunidad que hemos creado en base de la confianza, la comunidad que hemos creado en base de un espacio seguro donde puedes llegar a consumir este tipo de información sin ningún prejuicio. Nos diferencia bastante porque digamos que la competencia solamente son productos. Nosotros somos toda la gama de bienestar sexual donde tú puedes llegar a consumir solamente información y por consecuencia vas a consumir un producto. Claro, el reto más importante que hemos tenido es que a nadie le gusta hablar de la sexualidad y que la sexualidad está muy, digamos, baneada. El tema de marketing digital está totalmente prohibido, cae en la categoría de alcohol y tabaco, lo cual se me hace, pues digamos que te están poniendo los bloqueos para que no puedas llegar a mucha gente, ¿no? Entonces ese fue el reto más importante que en Maybe nos encontramos. Pero a través, otra vez, a través de la información y a través de estos espacios seguros, de boca en boca fuimos creciendo una comunidad grandísima de más de 150 mil personas. El reto como personal mío fue de construirme muchísimas cosas de las que aprendí cuando era chico y pues ver que la realidad es diferente, que la sexualidad es una ciencia y que las cosas son exactamente lo que nos plantean. No tiene que ser una información a base del miedo, una información a base de escóndete, ¿no? Entonces, si lo haces de manera científica, real y positiva, tienes otra conceptualización totalmente de la sexualidad. La verdad es que hay muy pocos comentarios negativos y casi todos son positivos. Por lo mismo, porque es un tema que incomoda, pero a todo el mundo le interesa. Y si se lo presentas de esta manera, donde no pasa nada, nadie te va a juzgar, tú puedes pensar lo que quieras, tu sexualidad es única, tu cuerpo es único y lo tienes que disfrutar como tú quieras, ya la aceptación fue grandísima. Empezamos creyendo que nuestra marca era para un cierto segmento de edad y nos dimos cuenta de que el abanico es grandísimo, pues porque realmente tu sexualidad empieza cuando tú decides y termina cuando tú decides. No hay una, digamos que un mercado específico para la sexualidad porque la vivimos todos. Las ideas se piensan, pero las historias se construyen. Tienes que creer en tu proyecto con mucha pasión y a pesar de que te pongan muchas trabas, tienes que seguir esforzándote para lograr tus objetivos. Siempre y cuando tengas metas claras, siempre y cuando tengas un proceso de validación sobre tu proyecto, no hay manera de que no lo logres. Gracias. Gracias.